Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de las trufas Como ven, estoy en otra parte, no estoy en mi cocina, estoy en mi cuarto Hace unas semanas, puse en Instagram como una historia para que me mandaran preguntas Este es un video de respondiendo casi 100 preguntas en 5 minutos Le voy a responder la mayor cantidad que pueda, lo más rápido que pueda Aquí tengo una amiga que va a estar haciendo las preguntas Yo no las conozco, son sorpresa para mí, entonces vamos a empezar Bueno, la primera, ¿ha sufrido por amor no correspondido? Sí, hace mucho cuando era adolescente Del uno al diez, ¿qué tan guapo te consideras? Trece ¿En Australia yo voy al revés? No, yo de Australia no sé ¿Comida favorita? Fondí ¿Combinación más rara de comida que más te guste? El helado con papitas de McDonald's ¿Por qué es tan lindo? No sé, pregúntale a papito Dios ¿Cuál es la fruta que menos te gusta? El chontadro, creo que es una fruta y es bien feo ¿Salsa encima o al lado de las papas? Al lado ¿Qué es pasión para ti? Algo que haces y disfrutas mucho ¿Primer pensamiento al levantar? ¿Qué video voy a grabar? ¿Cuál es tu película favorita? Tengo muchas, yo creo que en este momento Apocalypse Now ¿Pasaría algún restaurante? No, mucha inversión ¿Por qué tu carrera no fue gastronomía? Sí lo fue, ya estudié cocina y me acabo de graduar de lenguas ¿Serie favorita? Dios mío, Breaking Bad ¿Has comido insectos? Sí, hormigas culonas ¿Cuántas veces has sido infiel? Cero ¿Por qué decidiste estudiar idiomas? Porque se me facilita mucho aprender una lengua, creo ¿A cuántos conciertos sigo próximamente? Pues dentro del Estereo Picnic hay muchos, entonces yo diría que más de 20 ¿Qué odias de la gente aparte de que sean uribistas? ¿Qué obliguen a los demás a ser uribistas? ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Qué prefieres comer? ¿Siempre lo mismo o vestirte siempre igual? Vestirme siempre igual ¿Cuál fue el plato más complicado de preparar? Las arepas de huevo que acabo de filmar son bien complicadas ¿De un placer culposo? Oír canciones de High School Musical ¿Chocolate blanco o negro? Blanco ¿En qué momento se te antoja más un burrito? Después de beber ¿Coleccionas algo? Entradas a conciertos ¿Top 3 de películas? Apocalypse Now, Drive y algo de Tarkovsky, no sé, Mirror ¿Comía que jamás volverías a comer? No, nada, todo me encanta ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo o que quieras conocer? Favorito hasta este momento Nueva York y quiero conocer Japón ¿A qué concierto te gustaría ir? Daft Punk ¿Te ha gustado alguien de este medio? No, no realmente ¿Odias a alguien de YouTube? Sí, a mucha gente, pero no me voy a echar al agua diciendo a quienes Pues a todos los YouTubers superficiales colombianos ¿Te gustaría ser mujer? Pues sí, no sé, no sé cómo sea ¿Cuál es la mejor truco? Pues alguna de las mías La de Nutella ¿Por qué te quitas de tus gespos? Realmente fue para un disfraz, pero también es mucho más práctico estar calvo ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Fotógrafo de NatG ¿Bebida favorita? La champaña La mayoría de tus seguidores son viejas, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago? ¿Qué? No entiendo la pregunta ¿Tienes raíces alemanas y por qué eres tan hermoso? Sí, tengo doble nacionalidad La familia de mi mamá es alemana Y lo mismo, preguntaría al papito Dios ¿Sabías que eres la salvación de todos los que vivimos solos? Sí, me han dicho y me alegra mucho serlo, gracias ¿Qué fue lo que menos te gustó de estudiar límites? El enfoque tan especializado en enseñanza Yo quiero ser productor, que se le hace ¿Quieres tener hijos? No ¿Hara recetas canábicas algún día? Sí, YouTube me lo permite, sí Tengo miedo de que me pongan ahí un strike y me salen en el canal ¿Qué postre quisieras comer de alguna película o serio? No sé, no se me ocurre nada en este momento ¿Qué ha sido más bizarra que conozco? Las de aguas ardientes son bien chéveres Bizarras, aunque bizarro es valiente Creo que quieren decir raro La de no hay lucas ¿Hay algo de lo que te hayas querido disfrazar de pequeño y que nunca pudiste? De los motor ratones, nunca supe cómo hacer ¿Recetas rápidas para Navidad? Ya hay algunas en el canal Las natillas, súper súper rápidas Como de cenas, no he hecho pero pienso hacer ¿Montarías tu propio restaurante? No Si te condenaron a una silla eléctrica, ¿cuál sería tu última cena? Fondir ¿Por qué el de las trufas? Porque vendía trufas en la universidad Todavía no atento ¿Cuál es tu droga favorita? Next ¿Hay alguna receta que por más que hayas intentado no te sale? Sí, he intentado hacer leche frita Por alguna razón no lo logro Y es muy parecida a la natilla Pero seguiré intentando ¿A qué personaje te gustaría cocinarle? Al director de Drive, por ejemplo O al director de Berikimad ¿Cuál es tu plato bogotano favorito? El ajiaco ¿Por qué aún no haces el video de la helada menta? Conseguir menta es complicado Pero lo voy a hacer relax ¿Hasta dónde se lava la frente un caco? ¿Cómo hasta aquí? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Comía en italiano ¿Ahora hace una receta de Tidamisu? Ya hay una ¿Cuál es tu idioma favorito? En inglés ¿Qué prefieres? ¿Un pene con sabor a pollo o un pollo con sabor a pene? Un pene con sabor a pollo No sé por qué alguien querría comer algo que sepa a pene ¿Qué ha sido lo más random que te ha pasado desde que te volviste youtuber? Pues cada vez que me piden fotos me parece muy raro todavía Pero me encanta O sea, háganlo ¿Qué opinas de Tinder? Creo que aquí es una aplicación muy peligrosa de usar Creo que lo pueden desaparecer a uno Es rara, nunca lo usan ¿Qué opinas de las reglas insabiertas? No sé mucho al respecto Pero pues cada quien con su cuenta Esas fueron todas las preguntas amigos No sé cuántas serán Voy a hacer un conteo en edición Y pondré el numerito aquí Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por enviar preguntas Si no me siguen en Instagram Está abajo aquí en la descripción Igual Twitter Una vez más Mi nombre es Santiago Más conocido como Te las Trufas Le agradezco a Nati Por ser la persona preguntadora de preguntas Y nos vemos en el próximo episodio Bye, bye ¡Gracias!